Muy buenas a todos, bueno, proseguimos con nuestras lecciones a través de las aplicaciones de Google con las que vamos a trabajar durante nuestro trabajo virtual. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar ahora a través de la aplicación de Gmail. Gmail es la aplicación con la cual podemos entrar a nuestra bandeja de correo electrónico donde nos podemos comunicar a través de él con nuestros profesores o con nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Entonces, podemos entrar a través de Google Drive, como ya sabemos que aquí aparecen varias opciones o podemos entrar desde Google directamente, como es www.google.com Nos damos aquí, abrimos Gmail y en algunos casos nos va a preguntar el usuario y la contraseña o sencillamente aparece este punto. Ok, ya una vez estando acá les voy a dar una guía rápida de todo cómo funciona. En esta parte de aquí es una parte muy interesante porque nosotros podemos empezar una conversación con una persona a la que nosotros podamos elegir para poder comunicarnos con ella y aquí se nos forma una especie de un chat que así como aparece en Facebook y como aparece en WhatsApp con lo cual nosotros podemos mantener una conversación con ellos. Por ejemplo, voy a agregar mi propio correo. Lo agrego y cuando yo lo agrego me aparece que la invitación está pendiente. Cuando a esa persona le llegue la invitación y le diga aceptar, yo voy a poder chatear con ella a conversar con ella sin ningún inconveniente de una forma activa. Bueno, ya que estamos acá, lo que aparece aquí son nuestros correos, los correos que nos llegan a nuestra bandeja de correo electrónico o a nuestro buzón de correo electrónico. Nosotros podemos modificar la forma en cómo se ve. A algunas personas cuando entren por primera vez les va a aparecer esta opción. En esta opción aparecen detallados los correos y también los datos adjuntos. En esta opción normal sencillamente me aparece este clip que quiere decir que está adjunto, pero no me discrimina qué tipo de documentos viene adjunto. Por ejemplo, en este caso yo puedo ver que viene un documento de hoja de cálculo y una foto. Aquí sencillamente me aparece que viene algo adjunto, no sé qué es. Y esta versión compacta que es donde aparece todo bien, pero bien pegadito. Yo recomiendo esta predeterminada, que es la que viene más descriptivo las cosas. Bueno, entonces para ver el correo, cuando tenemos el correo, cuando tenemos correo en nuestro buzón de entrada, aparece en negrilla lo que no nos han leído. Y bueno, por ejemplo, le voy a dar clic y yo leo el correo. Cuando me devuelvo va a estar en letra normal. Entonces eso va a ocurrir con cada uno de los correos que nosotros vayamos abriendo. Los que están abiertos están en letra normal, pero los que no están abiertos están en negrita. Si este correo me pareció muy importante, yo le voy a darle clic donde está la estrellita. Eso quiere decir que cuando se me llene todo esto de correos, que muy probablemente se va a llenar. Nosotros nos vamos aquí donde dice destacados y me va a aparecer los correos a los cuales yo le puse una estrellita, que es muy importante. Entonces eso va a ser muy útil cuando los profesores nos envíen notas que son muy importantes que tengamos presente, que debemos entregar y todo esto. Y para no buscar entre un montón de correos, pues sabemos llegar allí fácilmente. También, si escogemos este cuadrito, seleccionamos el correo. Y con eso nosotros podemos hacer varias cosas. Entre la más fácil, la más usual de hacer, va a ser eliminar. Entonces, podemos seleccionar allí y le damos eliminar. ¿Vale? Si nosotros eliminamos, se va a ir a la papelera. Y si nosotros nos arrepentimos de eso, pues sencillamente le damos deshacer y aparece nuevamente. Ahora, si nosotros vamos a seleccionar todos los correos, pues sencillamente le damos aquí donde dice clic y seleccionamos, por ejemplo, todos los correos que no están leídos. Los voy a eliminar, los voy a guardar, los voy a marcar como leído, los voy a posponer, en fin. Eso nosotros, con esta opción nos va a facilitar eso. Ahora, vamos a ver. Les voy a enseñar ahora también cómo redactar un correo. Sencillamente nos vamos aquí donde aparece el más y dice redactar. Y escogemos, donde dice para, vamos a colocar el correo de la persona a la cual le vamos a enviar el correo. En este caso voy a escoger a mí otra vez. Voy a enviarle un saludo. Hola. Le voy a decir, hola, ¿cómo estás? Como se darán cuenta, Google, address de email, nosotros podemos, me predice el texto que yo voy escribiendo. Eso lo hacen con el fin de que el correo, que nosotros podamos escribir los correos rápidamente. Entonces, esta letra, por ejemplo, que es la que yo he escrito, está en negro. Pero cuando Google me quiere ayudar aparece en gris. Entonces, sencillamente yo le doy a la tecla Tab, que es una flechita que va a la izquierda y otra flechita que va a la derecha en su computadora. Y eso se completa solo. Aquí aparecen las herramientas que nos pueden servir para modificar ese correo. Lo podemos colocar en negría, en cursiva, lo queremos colocar centrado. Y podemos escribir lo que queramos allí. También podemos, a través de ese correo, podemos apuntar archivos. Por ejemplo, yo voy a apuntar un documento de Word. Damos un segundito, permítame, que parece que... Bueno, aquí voy a sumar un documento. Vamos a mandar... Esos libros son muy largos. A ver, a ver, a ver, a ver, un escrito. Voy a enviar este. Ese documento, la persona que lo lea, lo va a poder ver. Lo va a poder descargar, lo va a poder ver tranquilamente. Si yo quiero insertar fotos en el mismo correo, puedo utilizar una foto de mi propio equipo. O puedo buscarlo en la web. Por ejemplo, vamos a coger una foto que lo tenga en mi equipo. ¿Vale? El correo va a aparecer de esta manera. Y cuando ya tengamos listo todo el correo, le damos enviar. ¿Vale? Ahora, para ver el correo que habíamos enviado, nos vamos aquí donde dice enviados. Y aquí aparece el correo que he enviado. La persona que recibe el correo lo va a ver de esta manera. Hola, ¿cómo estás? El contenido, la imagen. Y acá abajo va a aparecer el documento que puede descargar o ver o recibir. Bueno, eso ha sido todo. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!